El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos llevó adelante esta mañana en la localidad de Pilar una jornada en la que presentaron los datos definitivos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Destacadas personalidades y autoridades del ámbito nacional e internacional expusieron en una serie de paneles donde se analizaron los datos que arrojó este censo. Este fue, les diría yo, el censo más inclusivo que ha tenido la República Argentina. La estadística no está más ni volverá a estar, cueste lo que cueste, en mano de las corporaciones mediáticas y las corporaciones consultoriles que solamente respondían a sus propios intereses particulares. La estadística pública que tiene que ser oportuna, que tiene que ser confiable es un bien público del pueblo de la nación argentina. Quiero hacer una mención especial a los trabajadores del INDECO, a quienes, insisto, pese a la cadena del desánimo, de que todo lo ve mal y todo lo quiere tirar para abajo y todo lo quiere desacreditar. Trabaja todos los días en pos de lo que Ana denominaba las estadísticas públicas, pero públicas en serio, públicas en el sentido de estadísticas para todos y públicas desde donde salen, sin condicionamientos, desde el Estado que es donde tiene que ser. Es un censo concebido para captar la ampliación de derechos que se ha producido en estos últimos años. El otro aspecto que quiero destacar es al censo como una medida del éxito o no de una política de gobierno. Bueno, desde algún punto de vista el censo nos muestra la cruda realidad y desde los hacedores de políticas públicas el censo nos mostrará qué tanto bien hemos hecho las cosas o qué tanto mal. Lo que de alguna manera reflejamos es que hay una Argentina totalmente distinta, que a nosotros nos emociona cuando llegan las 2.100.000 computadoras que llegaron a los hogares argentinos producto de que sus chicos escuelan en la escuela secundaria y que eso significa incentivos para ir a la escuela, significa que despierta el interés de los chicos, significa creatividad, significa apostar a la calidad educativa, las experiencias que hay en muchas escuelas en términos de conocimiento. En definitiva, una Argentina que apuesta a la inclusión y que el censo reflejó eso y que honra las decisiones que nosotros hemos tomado. Naturalmente hay que seguir trabajando, como dice la Presidenta, con mucho esfuerzo, con mucha responsabilidad, porque mientras haya un poder en la Argentina, bueno, claramente la tarea es inconclusa. Es todo un cúmulo de decisiones, entre las cuales la Asignación Universal es una de ellas significativa, que nos permiten decir que hemos mejorado, por supuesto que no hay óptimos fijos en políticas públicas, mejorado no es decir hemos llegado, nunca un Ministro de Educación, de Salud va a decir hemos llegado, pero hemos mejorado significativamente en términos intercensales, 2001-2010, y advirtiendo que estamos en el buen camino como sociedad, que si seguimos este 6%, 6,40% del PBI, los libros en las escuelas, la inversión, las acciones que estamos haciendo de mejoramiento de la calidad, singularmente va a seguir mejorando la calidad de la educación argentina.